El día de hoy se encuentran pues en San Mateo agradecida porque es la primera vez que invitan a esta comunidad de San Mateo, hoy están de fiestas, el día 21 es su fiesta patronal, aquí está el mariachi, vamos a etiquetarle, vamos a compartirle, vamos a ir conociendo poco a poco a la familia Gutiérrez, a todos sus hermanos. El día de hoy es una reunión de siete hermanos, son ocho, el día de hoy solo están siete porque pues uno de ellos se nos adelantó, pero... familia Gutiérrez, la familia Gutiérrez, son siete hermanos que hoy lograron unirse por primera vez después de cierto tiempo que no se lograba y el día de hoy están aquí, ahorita vamos a ir recorriendo el lugar, vamos a ir conociendo pues a todos los hermanos, los de San Mateo para el mundo, quién anda, comenzamos. Y yo canté unas dos, en cuanto a ver, de pronto se acerca un caballero... Bonitas canciones, oiga... Bonitas canciones, oiga... Bonitas canciones, oiga... Oh, oh! Hola, hola. Hola. Hola, hola, gracias, muy amable. Ta Lucita. Hola, hola. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy agradecida, bienvenido. Bueno, pues, así comenzamos, gracias. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. No, hombre, encantado. Hola, hola. Y arriba Troje, estoy encantado de saludar. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Nos gusta mucho tu canal. Muchas gracias. Todos los días los veo, los estoy extrañando. Muchas gracias. Bueno, encantado de saludarlos, bienvenidos. ¿Vas allá, Troje, no? Sí. ¿El sábado o no? Sí. El sábado ya vamos a andar. Ah, bueno, primeramente. Claro que sí. Bienvenidos, ¿eh? Vamos a dar un paseo, gracias. Un paseo para ir recorriendo, pues, a los invitados. Que se encuentran el día de hoy en esta fiesta. Una reunión entre hermanos es motivo de un gran festejo. Ese es el trabajo, las obligaciones impiden reunirse todos juntos. Hoy se logró, bendito sea Dios. Pues, agradecida con la familia Gutiérrez por la invitación. Y más porque es aquí en San Mateo. Yo agradezco que me hayan invitado y que sea parte de este gran, gran, gran festejo. ¿Cómo no? Oye, Manuel, búscame la varita, la otra que tengo ahí, por si la necesito. El día de hoy estamos transmitiendo y grabando simultáneamente, compartiéndole, pues, cada momento, cada detalle. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí están los cantileros, miren. Sí, ya los vi, ya los vi que andan pero bien entrados. Los cantileros son muy, son muy serios horas, pero ahorita empiezan. Apenas estamos calentando. Diga, apenas estamos calentando motores, ¿sí? Por aquí está una personita mandando saludos a alguien de camisa, café, barba, gorra. No será usted. Y luego esto de aquí, ¿qué es? Hay que ver si encontramos, Sergio se llamaba, creo. ¿Usted se llama Sergio? No, entonces no. Pues, ¿quién será ese que anda por ahí de barba, camisa, café, trae gorra? Déjame ver cómo se llama, Sergio. ¿Sí se llama Sergio? ¿Será Sergio el bailador? Oiga, no, él no es. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Se llamará Sergio? Pues, vamos a ver. Hola, ¿cómo está? Yo la he escuchado por ahí, la he visto. Ay, Dios te lo pague. Mucho gusto. Y la he visto, pues no la conocía, bueno, en línea, sí, en la serie, en la... Me lo puse en la jornada y todo eso. No, encantada de saludarlo y encantada de estar en San Mateo. Me tomó, me tomó. Sí, sí, sí. Nosotros somos originarios de aquí de San Mateo. ¿Y arriba San Mateo? Sí. ¿Cómo se llama usted? Miguel Arias. ¿Familia Arias? ¿Aquí hay muchos Arias en San Mateo, va? Sí, sí, sí. el video porque ahora van a salir ustedes ahora también estás aquí pues seguimos paseando seguimos aquí a la de ser sergio el bailador en la pregunta oiga 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 buenas tardes el baileador verdad saludos saludos gracias de la trabajación de verdad que seguir en el labor al parecer va a haber bastante gente oiga ha habido mucha mucha gente que ha llegado por allá mira doña raquel de mimbres familias arias familias de tierras saludos 2 2 2 2 2 2 2 Esta tambien Seguimos compartiéndole a esta bonita fiesta Ya le saludamos a Sergio Pero no salio en el en vivo, salio en el video que saldra en Youtube Ahi se lo voy a compartir Seguimos al señor Rios, no lo ubico pero se lo saludamos con gusto tambien Y para toda la raza de San Mateo, tambien saluditos Quien andra de saludos fuera Hortencia Carlos con saluditos Desde San Mateo, oiga, quien andai Mira nomas el cielo tan bonito que tenemos el dia de hoy Hermosisimo Y el Santi por alla anda, pero bien, bien bailador Ya ya, Jose Antonio Gómez Arias, ya se lo saludé Que grabes a toda la gente Macías Porque quieren ver todas las mesas Y a toda la gente Ahí esta el Macías trabajando Y yo acá saludando Ahí echale un camarazo por favor Porque la gente que esta viendo el en vivo Pues obviamente quiere ver Eh, a Cira Quien sera? Preguntale a ella quien es Cira Por favor Gracias a la traducción de la Buena de Troque Seguimos con más, recuerden que estamos Alcalde de Malparaíso, Zacatecas Que ropa trae? Ata Londrin Ata Londrin Cira Gutiérrez Ah, ya la vi, ya la vi Buenas tardes Le anda mandando saludos doña Cira Ángel Cabrera Ay, pues mucho gusto Le cabrazo vacía Gracias por los saludos De la que se perdió No vinieron, pues se la perdieron No, pues no Muchas gracias por los saludos No, no Gracias, mucho gusto en conocerla, eh Igualmente, igualmente Ya al ratillo platicamos para que manden saludos A todos los hermanos, eh Gracias Pues ahí esta Cira Te faltó un poquito Más bien enfocado, amigo Que te pago, Macías Lo tienes muy acercado, que A ver, bájale poquito Ay, así Ay, así, así Al día de hoy andamos chequeando la grabación Y transmitiendo y grabando al mismo tiempo Bien organizadas las cosas salen bien Búscale el ángulo, mira Como ellos son de la familia Trata de echarle ganitas a la grabación, amigo Saludos desde Reno, Nevada, Güera, saluditos Ven, mi hijo Así es Ponlo allá, ¿no? Ahorita le vamos a pedir, María Chiloco A complacencia de todos los que están viendo la transmisión en vivo Claro que sí Salúdame a la señora del suéter verde Bueno, yo se la saludo Ángel Cabrera, claro que sí Saludos para Valtavidales, no los ubico, pero ahorita con todo gusto vamos a ir ubicando a los familiares y a todos los que están viendo la transmisión en vivo. A todos los que están presentes, pues, en esta fiesta ya saben que sí Señora, buenas tardes Ángel Cabrera le manda saludos Suéter verde, dice Suéter verde, dice Mamá, díganle así Ahí le mandamos el saludito, luego se cambian los nombres Miren, pero como quédate un saludo a usted Dios te la bendiga, ¿eh? Un saludo para Emilia, Hugo, Altero y Javier, de parte de Yo, que andamos de chinga, puro al paraíso, dice Ángel Estudido Gracias Y nos están escuchando y viendo la transmisión de la herida Gracias Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues voy adentro, se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Usted dígame qué quiere ver Por dónde lo quiere ver Olvidar Como es posible olvidar La única vez que tú me amaras Díganmelo porque no podemos alejarlo de los micrófonos Algo más bello que jamás sentí Pero no solo me quedé y tú Ni te acuerdas de mí Pero no solo me quedé y tú Ni te acuerdas de mí ¡Vamos! 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 La idea es tener una buena transmisión ¡Vamos! 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 Nos ha tocado la oportunidad de convertir con varias familias De aquí, de San Mateo al Paraíso Como les decía hace unos minutos Agradecemos el trabajo que nos dan Y la oportunidad de poder compartir con ustedes La hermosa música mexicana Y bueno pues hablamos de música Vamos a comenzar pues con los saludos Ahorita le vamos a pedir a esa mija Para que se acuerden de México Aprovechando que estamos pues en el mes de septiembre ¿Cómo no? Los bello de Zacatecas El mariachira Presentándose pues aquí en San Mateo Oye nomás que chulada ¡Vamos! 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 Me gustaría pues leer algunos comentarios que me hagan saber qué tal se escucha y qué tal se escucha! ¡Vamos! 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 así hasta el tiempo echando carril hombre se escucha excelente dice ángeles pulidos muchas gracias mi seguidora número uno la que adora la de provocarme mujer provocar me diga que no desde cuando de hace años estar en mi canal y sé que le encanta que esta canción hola pulgarcito saludos güera quien anda siempre se mire se escucha muy bonito gracias por el saludo gracias dijo muy muy agradecida pide el mariachi loco dile que el palagüera hombre a ver si no la complace en la que fernández se mira y se escucha bien y salen dos y salen cuatro y salen ala no está soy hija de margarita vine desde chicago para conocerla ay encantada mucho gusto y si hay tacos pida los suyos los que quiera saludos para manuel el gato quien es manuel el gato claro que sí Saludos a todos A Chicago, a mi comadre Ana Mi hermana Jessica, mi papá Y para papá Toño Dice acá, ¿cómo te llamas, mijo? ¿Cómo te llamas? Miguel Mucho gusto, Miguel Encantada Que nos toquen el mariachi loco Para bailar ¿Sí me ves, mijo? Sí, gracias Dice acá, ¿qué es? O lo que yo le pasé Ya no me acuerdo Dice acá, ¿qué es? Dice acá, ¿qué es? Dice acá, ¿qué es? Gracias Fuerte el aplauso que se escuche Un aplauso fuerte Quiero ser amigo que se animó a echarse Y eso que todavía es la hora de cantar borracho Canta, ¿eh? Ya se animó La primada Seguimos con más, con más temitas Ya huele a tacos también, muchachos Saludos desde Tijuana Dice Socorro, el tramo Saludame a Luisito Pacheco Vamos a presentarles un bonito tema De parte de Victoria Fernández Que lindo canta el muchacho Canta bien, oiga Hasta pareciera Que es este Mariachi Se llama Se llama Se llama No sé cómo se llama Pero es de Juan Gabriel Salud Salud Se la canta Gracias A nuestro amigo Tony Meléndez Hola, hola Una vez más se llama Una vez más Autoría de nuestro amigo Juan Gabriel Dice, güera Cuando uno hace lo que le gusta Y usted hace un excelente trabajo Cuando va a hacer su cumpleaños La huella troja El domingo El domingo vamos a estar de manteles largos Dice una Un amigo Que todos los Que todos los videos Digo, va a ser mi cumpleaños Va a ser mi cumpleaños Si va a ser mi cumpleaños Pues si va a ser Hasta que no pase el cumpleaños Yo voy a seguirse mi totera Diciendo que el domingo Vamos a ser mi cumpleaños Déjales una foto Ay, ay, ay Que llueva para matarnos Hoy Saludame a la señora De suerte de parte de Ángel Cabrera Ay, ya te lo saludé Una vez más Yo te daré mi vida Es tanto tiempo Que sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tú vas a dar la razón Y que la culpa es tuya Pero aunque no quieras Mis besos quieras En ti Y muchas cosas más Y que tan solo lleva la ilusión De volverte a mirar Ya llegó el lago, oiga No puedo olvidar tus besos Y tu linda cara Y tus caricias Que acostumbraron a vivir contigo Hasta que ganes tiempo Ya me salvo en ti Y ahora me conformo Y ahora me conformo Conforme Dígame Ay, profundo Si te muero ¿Quién te besa, chiquitito? Ay, profundo ¡Adiós! 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 Ando bien, ando bien Solo he podido Olvidar tus besos Y tu linda cara Y tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver De aquí arriba Para que no se moje el equipo ¿Dónde están las mochilas? Muchachos Que si nos pueden complacerla A mi manera A mi manera ¿Dónde están las mochilas? Llegó el agua Pero acuérdense Que el agua Siempre van a ser Pues bendiciones Ahorita se pasa Y seguimos de fiesta Muchachos Muchachos Del Mariette Véngase y acá ¡Gracias! 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 A ver usted Trabaje con ella Como si usted Vaya a malpacito Ahí Bájela un poquito Que se vea la gente Y no tanto techo Y dé la vuelta Y verá que solo Va a dar la vuelta Y le ¡Gracias! Ya ve, ahí estoy. ¿Te hace difícil? Está fácil, nomás tiene que tener buen pulso. Pues bueno, ya después se escucha. Ya nos vamos a comerciales, ahora regresamos nuevamente. Para conocer a los hermanos Gutiérrez, acompáñenme y para agarrar saluditos. Y pues para pasarla bien en esta bonita fiesta, vamos a comenzar. ¡Y salió el mariachi loco, no que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a empezar con la verdad! Cuando mencione los hermanos, usted les arrima para que nos diga cómo se llaman, el que levante las manos va, ¿ok? Ahorita, espérate. Es que se vuelvan parando, pausa. ¡Ú because of ush! Saludos de los entrevistos. Pero yo, la verdad, ni sé cuáles son los hermanos Gutiérrez. A ver, ¿qué pasó ahí? A ver, pónganse de pie o levanten la mano. Sí, sí, para ver quiénes son los hermanos Gutiérrez, hombre. Ya ubiqué a doña Cira, pero no, me faltan muchos. Ahí, discúlpame, pero vamos a conocernos. Ahí sí me hacen el favorzote. Ángeles, pásenles el micrófono para que nos digan cómo se llama. Ay, por favor. Me llamo Filmeo Gutiérrez Morales. Elicelda Gutiérrez Morales. ¿Cómo se llama? Elicelda Gutiérrez Morales. Doña Elicelda, casi tocaya, yo me llamo Griselda. Casi, nos faltó una letra. Saludcita por esto. Alfredo Gutiérrez. A ver, por acá. Don Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo? Alfredo Gutiérrez. Don Alfredo Gutiérrez, mucho gusto. Sí, igualmente. ¿Quién más, quién más? ¿Cómo se llama usted? Filmeo Gutiérrez Morales. Ahora falta él. No, no, ahí vamos, ahí vamos. Saludcita. Juan. Juan Gutiérrez Morales. Don Juan Gutiérrez, ¿y por acá? Arturo Gutiérrez Morales. Antonio. Arturo Gutiérrez. Arturo. Oiga, mándame. ¿También es carnal? Es mi hermano también. A ver, ahí va. Doña Cira. Hasta allá me ubiqué. Ay. ¿Yo qué digo? Nomás díganos cómo se llama. Ay, Cira Gutiérrez. Y aquí celebrando... ¿Qué? La reunión de hermanos. La reunión de que estamos todos contentos aquí. De que estamos todos reunidos más que nada. Dios los bendigo con este día, ¿eh? Gracias. No de nada. ¿Por acá quién falta? ¿Quién? ¿Quién? Aquí viene, aquí viene. ¿Por qué no se quiere venir a saludarnos? ¿Cómo está? Pues ya, ya. Ya la fregaba para llegar. Y lo que me trae. Oiga, pues me hubiera dicho yo voy con usted. No, no, no. ¿Cómo se llama? Ahí está la mujer. ¿Cómo se llama? Rogelio. Don Rogelio Gutiérrez. Ándale. A ver, entonces, ¿cómo van? A ver, ¿quién es el primero? Yo. Pues, número uno. Sí, no, número uno. Y él era el macho. ¿Quién fue el segundo? A ver, déjame la mano. El segundo. Allá, los camarazos, muchachos. Ándale. ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el tercero? ¿Quién, quién? Los hermanos. Rébele así todo alrededor. Arturo. Arturo. Usted fue el tercero. No, yo fui como el quinto. 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 Vénganse, vénganse. Vénganse toda la familia. Para que nos platiquen cuánto tiempo que no se reunían. ¿Ah? Para saber quién es, cómo está el asunto. ¿Por qué no se habían reunido? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes a dónde vienen? De Chicago. De Chicago. De Chicago y Linoa. ¿Y cuánto hacía que no se reunían con sus carnales? Ah, pues ya muchos años. ¿Por qué no coincidíamos al mismo tiempo? Y ahora sí. Por eso fue la celebración. No, no. Bendito sea Dios. ¿Verdad? ¿Y usted de dónde viene? No, yo soy de aquí, no. Yo soy de aquí de San Mateo. ¿Y qué tiene? Dígale, yo de aquí mero. Sí, yo soy de aquí de San Mateo. Y de aquí no nos vamos hasta que nos corran. Es todo. A ver, acá se van a poner los hermanos para que. Macías, pónganse de este lado para que puedan tomar bien las imágenes. Para sacarnos una foto familiar, cómo no. Porque hoy Dios les permitió reunirse nuevamente. ¿Ustedes de las fotos, amigo? Macías, doy unos acercamientos, amigo, a todos los carnales. Yo también traigo tequila. No, ya tengo. Sí, sí, está bien así. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, por la reunión de los siete hermanos Gutiérrez, que hoy les permitió Dios estar reunidos nuevamente, pues salud. Salud, salud. ¿Por quién, por quién? ¿Por quién? Gríteles, dígales. Por mi yerno, mi hija y mi nieto. ¡Bravo! Y mi nieto, mi hija. Dice que los nietos se quieren mucho, salud. Adentro, pues. ¿Cómo se llama ese yerno? Baltasar. ¡Ay, le hablan, Baltasar! ¿Ya se la tomaron? Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. ¡Bravo! 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 A ver, todos los sobrinos. ¿Dónde están los sobrinos? ¿Dónde está la familia? Vénganse. Todos son Gutiérrez. Vénganse. Siguen siendo una rama de la familia. ¿Cómo no? La descendencia, los hijos, los nietos, las esposas, todas, las cuñadas, toda la familia. Acérquense, ¿cómo no? Paso, diga. Todos, todos. Yo nunca vas allá, por favor, a toda la familia. Acércale un poquito. Bueno, se va. Se va a sentir el campo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Como un dolor dentro de mí. Te juro al corazón y a nuestra vida. Pero mejor así. Un día, por favor, te lo hice por tu piel. Que todo fue por ti. Ahí le va el camarazo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Para qué? Un saludo a todos los trabajadores. ¡Pepé! ¡Qué bonito! Se ha quedado la presentación de toda la familia Gutiérrez. Voy a entregar el micrófono. Muchas gracias. Pues, ¿cómo va a estar? Ahí están los hermanos. ¡Papé! 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 Adiós. ¡Muy. Que siempre! Agarra, grías. Agarra orilla a todos los equipos. ¡Papé! Bueno, pues vamos a comenzar por este lado, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, bien, vengo a saludarlos, a conocernos y a ver si les quiere decir unas palabras, un saludo, lo que ustedes gusten. Mi nombre es Juan López y un saludo para todos los de Illinois, especialmente para los de mi trabajo, para Fidel Álvarez, para este, se me olvidan los nombres, bueno, para todos los de mi trabajo. Y pues aquí estamos, que se vengan a las fiestas. Oiga, aquí en San Mateo, aquí en Valparaíso, las fiestas son bien bonitas todas, ¿verdad? Son muy bonitas, sí. Y le digo los nombres de mi trabajo, se me olvidaron, porque estando aquí es otra vida. ¿No, sí? Sí, y ya le digo. Macías, acá está el micro, vente, mijo. Yo no tengo la culpa, Macías, de que andes distraído, venga, chel, para acá. A ver, por acá, ¿cómo se llama señora? No, a ver usted. Mi ex vecina, era... Oh, sí. Hay que mamá, está poquititita. Somos de Trojes, güera. Orgullosamente de Trojes. Sí, bien contentos aquí en mi tierra. No más que ya no estoy en Trojes, estoy en San Mateo. Es la misma, es la misma. Un saludo para todos mis hermanos, Efren Soto, Benzelada Soto, mi cuñado Oscar Chayres, y mi nuera, mi cuñada Juana Ramírez, y todos mis sobrinos, y principalmente para mi madre, que allá la dejé, Rosa María Romero Rodríguez. ¿Cómo está, doña Rosa? Ella está bien. Oiga, doña Rosa siempre me recuerda ese queso brezo, que me encantaba llegar allá a su cocinita y ver cómo moler el metate de su queso. El requesón. Y me lo comía refresquecito, me encantaba. Ella sabe. Reciba un saludo, doña Rosa. Yo sé que a lo mejor ve los videos, no sé, pero ella me debe recordar porque yo ahora bien aficionada a su queso. Sí, pues muchas gracias, güera, por acordarte de mi madre. Oiga, y son Sotos, pero ahora ya son Ramírez. No, soy Álvarez. Álvarez. Álvarez, sí, sí. Y un saludo principalmente para mi hijo, Orlando Álvarez, y Brian. ¿De qué se dice? Brian. Brian, no más. Oiga, y Betito. Allá está, Betito. Betito y yo estuvimos en la escuela juntos. Es imposible olvidar a Betito. Ay, sí. Así es de doña Rosa, mi Betito. Mi Betito, sí. Que yo aquí ando bien contenta. Sí. Oiga, qué bonito el mariachi, ¿no? Oh, sí. Unas extensiones para cantar y para echarse a tequila. Sí. Ahora tenemos. Está muy bonita. ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes. Ahí le voy. Ay, perdón. ¿Cómo se llama? Salvador Álvarez Vera. ¿De dónde? De aquí, Mero. De Meridito San Mateo. Así es. Mándese un saludo. Ah, cómo no. Un saludo para mis hijas en Chicago, mis nietos, mis hermanos, mis hermanas, mis compadres, y toda la familia y conocidos que me conocen. Un saludo para todos. ¿Qué opina usted de esta reunión después de tanto tiempo que se lograran juntar todos? No, no, pues pocas veces y pocas veces se junta la gente así, eh, la familia. Sí, cada quien tiene sus obligaciones y sus tiempos no son los mismos. Sí, sí, mire, no se había mirado esto con ellos, pues, con otras, sí, ¿me entiendes? Y es bonito eso, es bonito. Bueno, pues encantada de conocerlos, de saludarlos. Mucho gusto, güera, ustedes, mi fan, no, no, yo soy su fan, ¿verdad? Usted es mi fan, ¿cómo está ahí el jale? No sé, pero... Pero ahí estamos. Está bien. Yo soy su fan, Andele. Muchas gracias. Seguida la seguimos, mamá, y nos seguimos en la tele. Oigan, las sábanas que dice, pónganse a la güera. Sí, de voladita, eh. Les invito a que vean el video que vamos a grabar mañana, va a estar bien bueno. Vamos a grabar en San Luis Montescoveo. Por ahí vamos, son seis de la mañana, nos vamos a pelar gallo para hacer un bonito video para todos los seguidores que les gusta el rancho y que les gusta, que ande uno por allá lejos. Andele. Encantada. Y mire, un saludo también para los reboteros de allá de Randleman. Andele. Son mis amigos, son de la calera. Porque también allá hay reboteros. Sí, son de la calera de San Mateo. Oiga, hasta allá llegó el visión. Y se acaba hasta la una de la mañana. Tienen focos. Para todos los reboteros, un saludo. De Randleman. ¿Para quién? Para Gonzalo. Para Gonzalo Soto y su familia. Y qué más, pues todos. Iván. Para Iván Collazo. Iván Collazo. René Muro. Dice, cuando se me ofrece este jale, se me olvidan todos. Pero, ah, ya dije que para todos, ¿verdad? Sí. Para este, Chuy, Michuy Sarmiento, Pedro Sarmiento. Todos son reboteros. Todos. Y son de aquí. Y son de aquí. Chulada. San Mateo. Andes, el rebote era algo bien bonito en todos los ranchos. Ya muchos rebotes que están abandonados. Abandonados. Pero algunos todavía, como allá en la boquilla del refugio, son, pero bien argüendeados con el rebote todavía. Les gusta mucho. Sí. Un saludo también. Muchas gracias. Andele, a usted, güera. Y gusto en conocerla en persona, ¿no? La conocí en persona. El gusto es mío. Andele, igualmente. Andele. A ver, por acá, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ángel López Álvarez, Olga. ¿De dónde? De aquí de San Mateo. Mándese un saludito. Pues un saludo a mis hijas que están en Chicago, ya. A María, ya Alma, ya José, ya... A mi familia y a todas, a Armando López Álvarez que está también allá, a Fernando López, a mi hermana Pancha, a Chuy Jaso, y todos los que están allá, que los quiero mucho. ¿Qué son, familia? Mández. ¿Qué son, familia López qué? López Álvarez. Para la familia López Álvarez, un saludote, cómo no, cómo no. Todos sus muchachos, todos sus hijos. Para toda mi familia que está en Chicago, para todos mis hijos, de parte de Ángel López. Oiga, señor, sorprendente que usted se anime a decir, los quiero mucho, porque a nosotros a veces no quieren decir eso. ¿Eso tan bonito? Sí, los quiero mucho. ¿Uno le tiene que decir a sus hijos, los quiero mucho, ya? Quiero mucho a mis hijas y a mis hijos. Dios se lo pague, hermano. Especialmente a la gata también. ¿Qué es la gata? La gata, se llama Armando López Álvarez. Ándale, mi gata, ya te mandaron saludos. Sí. Y al macho, se llama Fernando López Álvarez también. Ándale, ya se lo pague. Que los quiero mucho. Muchas gracias. Ándale, ¿se va a animar? Ándale. Un saludo para mi primo, se me olvidó, a Armando López, radica en Chicago. Para Armando López y toda su familia. Para Armando López, un saludote. Fidel Álvarez, mi hermano, también está en Chicago. También y su familia, todos. Ey, ya, ya. Si se le olvida, luego le van a reclamar, ¿eh? Y a mí no, tan casito. Sí, a todos, para todos los que me conocen y los que no me conocen, que me conozcan. Dígale, si qué huele, ¿quién anda ahí? ¡Qué huele, ¿quién anda ahí? Sí se lo saben, sí se lo saben. ¿A quién le va a mandar un saludito? Soy Omar Álvarez. Le mando saludos a mi hermanito Pepe. A Ryan. ¿A Ryan? A mi madrina, Encelada Soto. Mi padrino, Oscar Chaygres. Mis primos, a todos los primos. Mis primas. Y mi tío Efraín Soto. Y mi tía Juana Ramírez. Bencelada no había salido en los saludos. No salió, no salió. Bencelada. Bencelada, muchas saludos, hermana. Mira, yo ando bien contenta aquí. Ay, disculpe por la carrillota. Vamos a, vamos a, vamos a ubicar a la familia para que manden los saludos. Antes que oscurezquelo, ya seguimos con todo el resto de la gente. Con permiso. ¿Por qué? ¿Qué dicen los saludos, Macías? ¿Nadie dice nada? Ok, caray. Bueno. Vamos a, a empezar aquí con Doña Cira. A ver si, buenas tardes. La güera de Trojes. La güera de Trojes. La güera de Trojes. De Trojes. Sí. Ahí van a poder ver el video. Doña Cira. Ya más tranquila la cosa. Mándele un saludo. ¿Qué? Ahora estoy un poquito más alegre. Mándenle un saludito a los que no pudieron venir. Ay. Bueno, de mis hermanos, pues todos vinieron, ¿verdad? De... Pero saludos a todos los que no pudieron venir. Salgo de mis sobrinos, mis sobrinos. Sí. Pues sí, los amigos que no pudieron venir. ¿Cómo se siente hoy con todos sus hermanos? Ay, oiga, bien contenta. Porque le digo que no siempre nos podemos reunir. Y ahora que estamos todos juntos y mi hija, mis nietos, mi yo, no, pues nos ha gustado. Es que los tiempos son diferentes. Para que les den permiso a todos en el trabajo. Es difícil. Es difícil. Y le digo aquí bien contenta igual con mis tesoros que son mis nietos. ¿Usted de dónde viene? Bueno, yo viví muchos años en Chicago, pero trabajando, me pensioné. Ella me viene para aquí, me estoy tres meses aquí. Me doy dos meses allá con mi familia y así andan más para ir para abajo. Pero aquí pues bien a gusto también, porque aquí están también mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, sobrinas. Le digo a mi hija, si en San Mateo no hubiera nadie de mi familia, no, ni estaría yo sola. Pero pues aquí no. Usted tenía unos saludos que quería mandar, ¿se acuerda? No, sí, échenselo. Échenselo. Mire, saludos para Filimón Gutiérrez. Y luego saludos para Álvaro Gutiérrez. Y saludos para Alberto Gutiérrez. Saludos para Freddy Gutiérrez. Y saludos para Romelia. Y saludos para Fabiola, ¿sí? Y luego para mis, para mis nueras. Dame un saludo a mis nueras y a mis nietas, ¿sí? Que estén bien. Y aquí estamos bien pasando. Dígales que anda bien. No, ando bien, quién sabe el rato, ¿no? Pero que ando bien, ¿eh? No, pues yo creo que es todo, diga. Muchas gracias. Y no, a Joana, a Joana, ¿no? Pues dice, la de Chicago, Joana. Y luego Manuel aquí anda al otro hijo. Y las mis nietas también. Oiga, ¿te quieren más las hijas o las nietas? No, las nietas se quieren mucho, las nietas también, sí. Yo he escuchado que las nietas se quieren un montón. No, las nietas se quieren mucho, las nietas. Las nietas se quieren mucho. ¿Doña Cira dice también que sí? No, sí. Pues ya tengo muchos nietos yo. Ya tengo más de 30. Ya sabes que, pues ya, imagínense. Qué bonito. Oh, cómo no. Oiga, que crezca la familia para que siga creciendo la familia. No, cómo no, seguro que crezca. Que la pedida nunca se va a perder. No, nunca se pierde. Hasta el día que se muera uno, pues ya se acabó. Pero sigue creciendo la generación. Sigue creciendo, sí, es cierto. Dios te lo pague. Ander, pues gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Por ahora sigue otro. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se me peló Baltazar, la que estaban aquí. A ver, vamos a ver. Este es mi canal, le pones seguir y automáticamente, mire, aquí está el video. Este es el video que estamos grabando ahorita. De hecho, ahorita vamos a salir usted y yo. Ah, es que no tiene mucha señal. Ah, pero ahí va, mire. Ahí estamos. ¿Cómo se llama usted? Yolanda Elizalde. Doña Yolanda, mándese, vamos a la tiradita. Mándese un saludo. Saludo a Edgar de Chicago. A Omar Vargas, que también está en Chicago. Señora, usted qué guapa y qué arreglada. Viene de familia. Chulada, chulada. Uno siempre tiene que hacer la lucha de hacerse su chaiñadita, ¿va? Pues los años no pasan de balde, mija. Pero las mujeres somos bien coquetas, ¿cómo no? Como sea, sí. Hay que cuidarnos y hay que echarle ganitas. Siempre vamos a ser bellas, toda la vida. Claro que sí. Dios se lo pague. Gracias, gracias. Gracias. Oiga, ¿dónde están los otros hermanos? Para que manden, allá, allá está, para que manden los saluditos y lo hay ahorita ya. Para que ya me han dado todos los hermanos, ahora sí ya toda la demás gente. Con permiso, ¿eh? Vente, amigo. Ay, no puedo. ¿No habrá interferencia si los pongas juntos? ¿No habrá interferencia? Acá están las chicas. Bueno, primero nos aventamos un saludcita, ¿no? Esta la estoy cuidando. ¿Has sido viva? Esta es la mía. ¿Todavía trae el chat de hace rato? Sí, no, ando calmadona. No, que anda calmadona si me ha tomado. Mira, ya me trajeron otra. Salud. Estamos cruciados a la cuera para que se nos traje otra hora. Dos veces se lo acabas, dale. Vamos tranquila. Va a grabar hasta el baile, ¿verdad? Todo, amigo. ¿Cuándo nos da la cuera para que se nos traje otra hora? No, pues saludos a quien nos está viendo. A mi prima Joana. Mi prima Joana, su esposo. Les mandamos un saludo a Jalos de Carolina, mis primos. Que ojalá que, qué gusto nos daría que todos pudiéramos estar juntos. Pero algún día, algún día, ¿verdad? Saludcita por... Salud por todos. Por todos. Por todos los Gutiérrez. Salud. Salud. A ver, ahí va. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Ah, sí? A ver, por acá. Ay, qué chulo zaretes trae, comadre. Lo que sea de cada quien. Muchas gracias. Mándase un saludito. Un saludo a toda la gente de Chicago también. Y a todos los Gutiérrez Arias, saludos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Elizabeth. ¿Lizabeth, usted cómo me dice su mamá? Paola. Paola. ¿Qué son de los Gutiérrez? A mi papá es Arturo Gutiérrez. Ah, mi mamá es Cira Gutiérrez, hermana de mi tío Arturo. Uh, no, pues son bien familias, son primas. Sí, sí, es pura familia. Diga, es mi descendencia, dígale. Sí, sí, por descendencia, sí. Son unos veinte, yo creo, por ahí, sí. Chulada, chulada. Me encantaba. Qué bonita niña. Tenemos primas todas. No, hombre, qué bonito. ¿Ustedes qué es hija? De Lizalda Gutiérrez. Ay, cumplimos tres años de casado, yo y mi esposo ahora. ¿Y tú? Él es de Troje. ¡Ay, tú es de Troje! ¡Peso! 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 Oiga, nada más que lo voy a regañar. ¿Por qué? Me hubiera dicho que grabara la sorpresa. No, es que era sorpresa. Me hubiera dicho, lista con la cámara. Pues sí, no, no pensamos. ¿No la grabó? No, pues me fui a los tacos. No, pues primero a comer. Estaba con el taco así. Cuando miré que di a los frutas, dije, ay, ya no lo grabé. Ni modo. Si no te lo repetimos. Oiga, yo siempre que sí, a mí friega, eso sí tenía que verse grabar el video. Y yo dije, ay, se me fue, nunca se me va nada, se me fue lo más bonito. No, 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 todo está bonito. ¿Todo está bonito? ¿Todo está bonito. ¿Todo está bonito? Sí, de Trojes. ¿Lo metinado? Yo ya lo conocí, chiquillo. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, pues 15. No, no, él estaba chiquito, yo ya estaba grandecita. Sí, me hizo una trojez. Vamos a brindar comida y con ella. Vamos a brindar más encima. Ay, Dios mío, pura brindadera, Dios guarda la hora. Mándese el saludo antes de que me vaya. Una familia a Chicago, a mi hija, a mi hija, a mi hija, Sara María, a mis nietos, a mi esposa, sí, mi esposa. A su esposa mándale un beso, dígale algo, dígale algo, dígale mi amor, aquí ando, dígale algo bonito. Mi amor, aquí ando. ¿Sí, cómo no? Sí, sí, sí. Oiga, cómo no, pues ella va también dando el video a decir, viejo, nada, pues ya con eso va a estar contenta. Ándale, sí, sí, sí. Vamos acá a la brindada. Unas Gutiérrez por acá. A ver, párense las chicas que vamos a brindar. Ustedes son de Filemón. De Filemón Gutiérrez. También son primas. Venga, señorita, niña. Y la vacía se está para acá, mijo. No hace que te atravieses. Bueno, pues estamos reconociéndonos aquí, todas las primas. Vamos a echarnos un shout. Salud. Salud, salud. No, mi amor, no. Ya no más, ¿símos ansiedad? Ya no más. No, no más. No es tu mamá, no. No, 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 no. Ya no tiene nada, ya. Ya, 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 a ver. Vamos allá. Otra, otra, otra sola. Yo no he hecho más, ya se ha hecho más. Vete a que se pelea el sante. Échelo, échelo. Cuatro, cuatro, cuatro. Fondo, 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 fondo. Se ve más bonito así, cómo no. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo, fondo. Véngase todas las primas. Véngase, comadre. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juana Gutiérrez. ¿Usted de quién es hija? Del señor Rogelio Gutiérrez y Petra Pérez Escobedo. ¿Por acá? ¿Usted, mija? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Lorena Gutiérrez. ¿Usted de quién es hija? De Rogelio Gutiérrez. ¿Usted de quién es hija? La viejita dijo todas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Échame la botella. No, 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 no. Déjame trabajar, mi amor. Chau, 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 chau. Andamos bien alborotados, ¿eh? Por acá, ¿qué dicen? Oye, oye, oye. Oiga, ¿qué pronto dijeron que sí? Lolo, dijeron que no. Déjame pasar por acá. ¿Cómo se llaman? Licha. Licha, hija de quién? De Juan Flores. Vamos. No, no, está bien. Soy familiar de ella. Está bien, está bien. A ver, usted fue la primera que dijo que no. ¿Qué pasó? ¿No tomó? ¿Por qué no tomó? ¿Consejos? No tomó exactamente. No se crea, es broma. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Elia. Doña Elia, ¿qué se ha pedido? Recientes flores, hija de Juana Flores. ¿De acá? No. ¿Cómo va a tomarse aquí esta doña Juana? La doña Juana, mire, se ha de tomar, pero como está usted, dice que ahorita no, joven. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Juana. Doña Juana. ¿Qué bonita es usted, señora? Ay, sí. Es guapa su mamá. Pero no es chulada. Muy bonita, señora. Ay, gracias por lo que. Salió bien agraciada. Ay, gracias. Lo que sea de acá, de acá, hasta ojos de color tiene. Mucho gusto. ¿Cómo se ha pedido su familia? Flores. ¿Flores qué? Pasillas. Flores, pasillas. Un saludote para todos. Para todos. ¿Quieren contarle a sus hijos, a su familia? Pues es que tengo muchos. A toda la familia. Un saludos a Berta, a Cita, a Sonia, a Lupe, que están en Carolina del Norte. Y en Lerdo está Trini Flores, mi sobrina, que la quiero mucho. Ahí está. A todos mis hijos los quiero. Oiga, y se me peló Baltasar y de... Allá corrieron los que estaban. Ya se lo pagué. Gracias. Un saludito. Gracias. Está bien, muchachas. Andamos en la conocedera. A ver, por acá, ¿cómo te llamas, mija? Gabriela. 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 Gutiérrez. ¿De quién es hija? De Margarita Gutiérrez. ¿También es prima? Ah, diga, ¿es mía? Está o dos. Póngale. Es mi hija, dice. Oiga, uno bien orgullosota. Es mía. Chulada. Muchas gracias. ¿Tiene unos saluditos? Unos saludos a mis tíos de Carolina y Chicago. Muchas gracias. Ya saben que yo les pregunto poquititito, poquititito. ¿Usted, mija, se anima? Así chiquito, un saludito. Pues les mando saludos a todas mis sobrinas de Chicago, de North Carolina, a todos en general, ¿verdad? Que estamos pasándola muy a gusto, en compañía de todos mis hermanos, que nunca nos reunimos aquí, pero ahora sí nos juntamos. Oiga, ¿cómo me dijo que se llamaba? Eliselda Gutiérrez. ¿No ve qué dijo? ¿Quién? Tocalla. Esa lluvia que nos cayó es bendición. Es una bendición. ¿Verdad que sí? Nos espantó, pero... Es algo muy bonito. Sí. Es una bendición para toda su familia. Sí, para todos. Además le faltó una letra para hacer tocalles. Ya ves, ¿cómo no trae para brindar? No, ya lo traigo. Es como si fuéramos todos modos. Sí, ándale. Sí, gracias. Con permiso. Poquito, porque hay gente que no le gusta. Vamos a ver, pero a mí me faltan hermanos, ¿no? Llevo uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién me falta? Con la mano, mijo, con otra varita. ¿Qué? No. ¿Para qué, para qué? Está todo ahí está pegando. Está lista. ¿Para qué, mijo? Ya está marcando el... No, no, déjala, déjala. Déjala hasta que se... No, déjala hasta que se acabe. Déjala, déjala. Macías, ánimo. ¿Cómo andas, Macías? ¿Cómo andas, Macías? ¿Para qué quieres saber? ¿Oigas, Macías? No, ¿cuál sueño? Andas jalando, mijo. ¿Cuál sueño? Y Alicia Carranza dice saludos, güera, para toda la raza de San Mateo. Pero especialmente para la familia Ruiz Castro. Y para Fili, que si todavía fía tortas. No, ya no fía porque no pagaron. Se cerró la fiadera. ¿Qué? Mi querido viejo, para mi papá Rogelio Gutiérrez, de parte de todos sus hijos. Ándele. Ay, qué importante esos saludos, Macías. Bien importante porque son los hijos que están mirando. La transmisión en vivo es bien importante, lo digo. Porque esa transmisión, tú estás mirando lo que están diciendo. Entonces ahí hay un hijo que estaba diciendo y diciendo, para mi papá, para mi papá. Hay que pedirle la canción y hay que mandarle el saludito. Pues a don Rogelio. Ahorita le vamos a mandar el saludo. Saluditos a mi güera, dice doña Rome. Gracias doña Rome. Me eché un chat muy sabroso. La verdad. Pero me faltan hermanos. ¿Dónde estarán? Buenas tardes. Por acá está el primo. ¿Cómo está, primo? Bendiciones bien, prima. Acá acompañando a la familia Gutiérrez. Es el recién casado. Estamos recién casados. Dos meses recién casados. Y mi esposa, sí. Así es. Mire sus fotos. Qué bonito se miraba. Sí, muchas gracias, prima. Prima, usted ya va a ser mi prima. Sí, ya va a ser su prima. Yo soy prima de él. ¿Ah, sí? ¿Mucho gusto, prima? Sí, sí. Ah, muy bien. No, sí ya le había comentado. Ah, bueno. Ya somos primas, ya somos de la familia. Sí, sí, mire. Alejandro, me quemé su video. Ah, sí, mire. ¿O no? Dije, ay, qué bonito el primo. Bien enamorado. Bendito sea Dios, sí, sí. Mi juventud a los 40. Gracias a Dios. ¿Y qué tiene el primo? ¿Verdad que sí? ¿Familia Olguín? Sí, sí, familia Olguín, claro que sí. Sí, de mimbres. ¿De Meritito? De mí, no mimbres. Mimbres de los paraíso Zacatecas. Acompañando aquí, ya se los paga la familia Gutiérrez. Mándele un saludo a los seguidores, a la familia. Un saludo a todos los que nos estén mirando, a través de mi prima, la güera de Trojes. La familia Gutiérrez, gracias por la invitación y aquí estamos aquí conviviendo. A todos los seguidores de la güera, la güera de Trojes, ya muy famosa, mi prima. Oiga, ¿y de dónde es la novia? De aquí, yo soy originaria de San Mateo. Ah, ¿se ha robado de San Mateo? De San Mateo. Está bien. De aquí, gracias. ¿Y se lo trajo o se fue? Me fui. Ah, pues. Me lo traigo y me voy. Somos ni, somos, como dice el dicho, no somos ni de aquí ni de allá, claro. A Alejandra, ¿verdad? Sí, a Alejandra. Oiga, qué raro que coincidieran Alejandra y Alejandro. Sí, así es. De hecho, yo antes decía que yo con una que se apellidara Fernández de ningún rancho, no alguien en especial de ningún rancho, y me casé con Alejandra Fernández, Irene. Hazle, cabrón. No, pues un saludo también a mis suegros, a doña Efemia, Irene y a don Rosendo Fernández, a mis cuñadas y a mi cuñado Silver, sí. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, prima. Gracias. Este encuentro entre ustedes, dos almas, que se encontraron, y para que decidieran casarse por la iglesia y todo, es porque hay mucho amor. Claro que sí, así es, sí. Muchas bendiciones para los dos. Sí, muchas gracias, prima. Sí, muchas gracias. Encantada. Así es. ¿Para su mamá? Ah, saludos a mi mamá porque se fue, ¿verdad? A mi mamá, que se fue, ahorita anda en misa. A todos mis hermanos que nos están mirando, también a mis hijos allá en Alabama también, este, y a todos, a todos los que nos ven. Mañana vamos a estar aquí en la locución, aquí en el Nono, ahí nos miramos. Fue un rodeo muy perón. Un coleaderón, sí, sí. También felicitar a los de la feria también, muy bonita feria aquí en San Mateo. Mañana es el mediodía. Sí, saludos a todas las personas que... Pasado mañana. Sí, mañana es el día del Nono y pasado mañana es el día. A todos los que nos acompañan de la Unión Americana, de aquí de San Mateo, muchísima gente te hemos saludado, nos han felicitado por nuestra boda, Dios se los pague, muchas gracias. Sí, una de las bodas, yo creo que más vistas por todo el mundo. Usted es muy querido, primo. Sí, ¿no? Pues somos, primo, a este... Sí, por el ramo de... Bueno, es porque anda de mi dotero con las coleaderas, por eso. Ah, sí, eso sí, así lo conocí. Sí, así lo conocí. Por eso, usted manda un saludo a su familia. Ah, prese, mira. Bueno, más que nada quiero mandar un saludo a todos los tíos que no pudieron venir, a los de México. A mi tío Martín, que radica por allá, está muy, muy lejos. Y a los primos también, aquí en Houston también. Un saludo también a todos. Un saludo para Nor Carolina, a Vida, a Angie y a toda la camarada Fernández Pasillas. También un saludo. Y los que me faltaron y los que se me olvidaron también. Un saludo para todos, sí. Se me olvidaron. También un saludo. Entonces, vénganse para acá los que puedan venir. Aquí los esperamos. Todavía díchanse. Y los que no, pues que vean el video. Está muy buena la serie y están... Ahorita están en buenas. Ah, sí. Mil gracias, chicos. Gracias. Que siga pasándola bien, ¿eh? Con permiso. Muchas gracias. Primo, Dios me lo bendiga, ¿eh? Sí, gracias. Igualmente, prima. Sabe que se le aprecio. Igualmente, prima. Aquí estamos. Gracias. Por acá, ¿quiere mandar saluditos? ¿Enima? Dígame que sí. Chiquitito, aunque sea. No, pues voy a ganar de todo. Agarre, agarre toda la película. No, no, con confianza. Yo le mando saludos a mis hijas, a Melanie y a Jessica, que están allá en Los Ángeles. Y para mi madre, Rosa Pacheco, que está en Carolina del Norte. Para doña Rosa Pacheco, yo también le mando saludos. Espero que sirve mi canal ella. Sí, claro que sí. Un saludo, doña Rosa. Para mi hermana Hortensia Flores, para mi hermano Fidencio Flores, que está allá en Carolina. Y a mi hermana Sofía Flores, que está en Los Ángeles. Le mando un fuerte abrazo también a mi primo Mauricio Flores, que está allá en el Valle de San Fernando. Para mi amigo Emilio y familia. Y para mi compadre Oscar Jaques, que está allá en El Paso, Texas. Y para todos mis primos, los que lleguen a ver este video, a todos los Flores y a todos los Pachecos. ¿Ok? Muchas gracias. Familia Flores, familia Pacheco, un saludo. Un abrazo y un besote para mi nieto, Mateo, que se encuentra en Los Ángeles. Dele para Mateo, un saludo de parte a su abuelito. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí, no? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama, oiga? Víctor Flores. Don Víctor, muy agradecida, ¿de dónde? Yo soy de los Flores de Coyotes y Pacheco de aquí, de los de San Mateo. ¡Ay, carajo! ¿No salimos familia? ¿Eh? Yo también soy de los Flores de Coyotes. ¿Ah, sí? ¿Qué ola? ¿Qué ola? ¿En serio? Sí, mi abuelita Santos Figueroa, ¿la ubica? Sí, cómo no. ¿Es mi abuelita? Mi abuelito era José Flores. Somos parientes. José Flores y Veneranda Flores. ¿Verdad que todos los Flores de Coyotes somos parientes? No, pues no tenía el gusto, mucho gusto. Prima, mucho gusto. Prima, ahí estamos. ¿Verdad mi abuela? Va a decir, hija, es de la casa, amiga. Sí, dígales, soy nieto de Veneranda y de José Flores. Sí, cuando voy a visitarla nos quedamos los videos. Digo, uy, abuela, venga para enseñarle y se los quema conmigo bien a gusto. Sí. Va a decir, sí es de la casa. Claro que sí, saludo para todos los Flores, como le dije. A todos los Flores de Coyotes. A todos los Flores de Coyotes, para los Figueroa, para todos los, todos, todos, toda la gente de Coyotes. Y para todos los que nos estén viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Con permiso, eh. Hasta luego. Bueno, pues te voy a ceder el micrófono más hace un ratito para que te vean los saluditos que están, están mirando la transmisión. Hacemos una pausa nosotros para alistar la lamparita, por favor. Hola, hola. Aquí tenemos un saludote, dice mi querido viejo para mi papá, Rogelio Gutiérrez, de parte de todos sus hijos. Vamos a ver, para que, para que se lo avienten ustedes, ¿no? Rogelio Gutiérrez. Rogelio Gutiérrez, de parte de todos sus hijos, con lo de mi querido viejo. Eh, ponme mi querido viejo. Bueno, vamos a mandar un saludo muy fuerte. Para Rodrigo Gutiérrez. Para Rodrigo Gutiérrez, de parte de todos sus hijos. Y de sus amigos de Mariasi, los reyes de Zacatecas. Ánimo, señores. A don Rogelio Gutiérrez, ahí le hablan. ¡Gracias! ¡A ver, por acá! ¡Báilale, báilale! ¡Dale, dale! ¡Aquí vamos a dar un saludote! ¡Hasta Chicago! ¡A todos mis familiares, conocidos, sobrinos! ¡En Carolina! ¡Carolina del Norte! ¡A mi hermana, a mis hermanas en la Ciudad de México! ¡A Johanna! ¡A todos los que nos están viendo! ¡Gracias! ¡Yo soy del DF, pero radico en Chicago! ¡Mi nombre es Jesús! ¡A la ropa del DF! ¡A todos los chilangos! ¡Saludos y gracias, gracias! ¡Para Johanna! ¡Para Johanna! ¡Mi sobrina es mi sobrina! ¡Johanna, Tomás, Beto, Pili, Fabiola, todos! ¡Todos los que nos están viendo! ¿Qué tal Zacatecas? ¡Ay, catorce de mi vida! ¡Pues de aquí no me voy! ¡Dígale, ¿quién anda ahí? ¡Mande! ¡Dígale, ¿quién anda ahí? ¡¿Quién anda ahí?! ¡Y pongan su pulgar arriba! ¡Uuuh! ¡Qué demás! ¡A ver, por acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy querido yerno! ¡Muy querido yerno! ¡Dígale, ya me lo gané, dígale! ¡No, ya desde cuándo vas, suegro! ¡Ya dice usted, ya es mi hijo! ¡Hola! ¿Quiere mandar un saludito? ¿Quiere mandar un saludo? ¡Ah, mi hermano de Estados Unidos! ¿El otro? ¿El otro? ¿Dónde se llama? ¡Gavino! ¡A Gavino! ¡Dígale, carnal! ¡Dígale, carnal! ¡Ahí andamos, carnal! ¡Echale ganas! ¡Sabe usted! ¡Yo también madre del carnal! ¡Ah, pues saludos! ¡Carnal, Gavino, me voy a darles! ¡Saludita! ¡Ojalá pronto también pueda venir acá para Zacatecas! ¡Aquí a Trojes! ¡Tiene que visitar su tierra! ¡Ah, sí! Es difícil, pero nada, pero hay mucha gente que así está y le está echando ganas. Pero bueno, aquí está la juera de Trojes que transmite las fiestas y las alegrías, ¿no? ¡Por acá! Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano Ángel Cabrera en Chicago, Illinois y a todos mis amigos y bandas de los chaborrucos motociclistas de Chicago, Illinois. ¡Ah, qué bonito! ¡Y arriba la raza de Chicago! ¡Y arriba la raza de Chicago, papá! ¡Salud! ¡Puro chaborruco! ¡Puro chaborruco allá! ¡Hacen el grito, chicas! ¡Puro chaborruco! ¡Ay, porra! ¡Ay, porra, mira! ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? Ernesto Vargas. Ernesto Vargas. Mucho gusto. ¿De dónde sale originario? De la Ciudad de México, de la capital. Arriba aquí. ¡Vadicando en Chicago! ¿Con la cartera, segura? ¿Mira, trae? ¡Sí, traigo! ¿O esta es la suya? ¡Ah, no es el que te loco, no! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! A ver, por acá, antes de que se me vaya, ¿se anima? ¡Sí! ¡Ah, sí, un saludito! No, pues igual, saludos a mi tío Bueno, a Ángel Cabrera, a mis amigos de Chicago. Y, pues, bienvenidos. ¿Cómo se llama? Ernesto Vargas. ¿De dónde? De Chicago. ¡Arriba la raza de Chicago! Y este tema que lleva por nombre... Muy guapo, ¿cómo no? ¡Bravo! ¡Bravo no! ¡Bravo no! Si su abuelita lo dice, es porque siempre... ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 También gracias por la invitación a toda la familia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, muy agradecida. ¡Ay, Dios mío! ¡Echale el camarazo! ¡Qué bonita familia, dice Margarita Vargas! ¡Saludos a Ema y Adela, visitantes! ¡Es todo, Primo! Másuta. ¡Te puedes contar videos, por mi risaos de amor! ¿No sufraistentos en pie? ¡Eres Floresta, rosa! ¡Ya tenés perfumada, rosa! Que ha nacido para mí. ¡Acerca eu y al lío! tu abrázame que hace frío y así seremos felices. Por esta llave vestido mañana en la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mí que... Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seremos felices. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 A un hombre que va llorando, dile que voy a darle mis rezos, su nombre voy pronunciando. Másías, pregúntame dónde está el papá de Tomás Argomanís, pregúntale a ella. Másías, pregúntame dónde está el papá de Tomás Argomanís, pregúntame dónde está el papá de Tomás Argomanís. Másías, pregúntame dónde está el papá de Tomás Argomanís. Hasta Monterrey, saludos A Mario de Indiana, El Pelón Ah bueno Muchas saludos a Mario, El Pelón, Indiana, a Cristina, mi sobrina Y a mis hijos de Monterrey, que los extraño y que ya voy para allá Primero Dios Y arriba Monterrey Y arriba Monterrey, no se raja Este micrófono es de todos ustedes Yo soy de Indiana, yo vengo de Indiana Saludos para Indiana, El Pelón también, mi yerno A Gustavo Herrera, Cristina Ibarra y Cintia Ibarra Y a mi hermano El Toro Saludos Hasta Indiana Bravo Muchas gracias Aquí vamos a dar el camarazo para ver quién falta de mandar saluditos ¿Quieren mandar saluditos? Un saludo para mi hijo Juan Manuel, mi nuera Para mi nieto Para mis sobrinos, mis sobrinas Especialmente para Roje ¿Quién es Roje? Mi sobrino Ustedes saben que me hacen mucho alojar Dicen que me pinta el pelo ¿Eh? Si yo le pago porque se pinta el pelo ¿Que le pinta el pelo? Si, no, pues ya cual ¿Eh? Ay que bonito, es de cariño Si, si, de veras, de veras Y muchas gracias ¿Quién es Chiru? ¿Quién es Chiru? Yo, yo soy la Chirusa Le manda César Calderón Dice ese Chiru Oh, si, pues así me dice Mándale un saludo Así Gracias, eh Gracias César Y aquí estamos Bien enfiestados Bien enfiestados, sí Se va a esta música y sigue otra Para que vaya y diga, ¿verdad? Vamos a seguir pisteando, pasándola bien Si Un saludo para mi cuñada también Y mi cuñado Para todo, para todo lo que se acuerden de mi hogar ¿Eh? Muchas gracias Ándale, pues, eh Nada, nada Saludita Ya no tiene nada No traigo, aquí traigo a Tocito Gracias Está interesante Muy sentadito Muy tranquilito Ya con sueño Tal vez ya Arriba la Váyanse por aquí al lado Váyanse por aquí al lado Que voy a entrevistarla a ella Espérame, están juntos aquí Váyanse por allá enfrente Váyanse por allá enfrente Despacito, Macías Buenas tardes Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, señor? Oiga Feliz Por ahí me mandaron a que la entreviste a usted ¿Cómo se llama? Estela Quiero mandar un saludo Así que nos de dónde viene De Houston De Houston, Texas Saludos Vamos a hacer un saludito Saludos a toda mi gente de Houston Y a todos los que no pudieron venir Mis hermanos Humberto Pacheco Ándale Muchas gracias Nada más a él Saludos aquí a todos Mi familia Que es parte de Los gutieros son parte de mi familia también Eso es todo Que las chicas guapas Griten, mi hija Te quiero guapas Usted, amiga ¿Cómo se llama? Yo soy Enriqueta Pacheco Hija de Senaido Pacheco Te mandes un saludito Ah, pues Yo quiero mandar un saludo A toda, toda mi familia Que está lejos Hablando de primos ¿Sí? Sí Porque Y sobrinos Porque Gracias a Dios Somos diez hermanos Así que vamos los muchachos Y de diez estamos aquí nueve Entonces también le mando un saludo a mi hermano Humberto ¿Humberto fue el que faltó? Exactamente Desafortunadamente Pues él no nos pudo acompañar Pero Desde aquí le mandamos un fuerte saludo Y esperamos que pronto Nos pueda acompañar en estas convivencias Un saludo para toda la familia ausente Muchas gracias Bendiciones Gracias Con permiso ¿Quién más se anima? Señor ¿Usted mira? ¿Quiere mandar un saludito? ¿Quiere mandar un saludito? ¿Cómo se llama? Sí Yo soy Balbina Pacheco Pues yo le mando saludos a todos mis hijos allá en Ciudad Juárez Y a toda la comunidad de mi parroquia Y pues a todo A mi hermano Humberto Que no pudo venir allá en Houston A todos los que no pudieron venir Y pues nada más Ya sigue el canal de la güera ¿Cómo? Ya sigue mi canal ¿Su canal? Busquen Estamos transmitiendo en vivo Saludos desde el canal de la güera Saludos desde el canal de la güera Saludos desde el canal de la güera Y que se diviertan mucho Se la pasen muy bien Oiga Y arriba la raza maquilera de Ciudad Juárez Ah, claro Arriba Juárez Porque Juárez es el número one Oiga Y allá es pura maquila Número uno Yo también fui maquilera Haya pura maquila Ah, sí Saludos a Foscon Ahí trabajo yo Allá por las torres Ahí en el... ¿Sí? Ahí en Foscon Saludos a mis compañeras De ahí De a esta Margarita A todas mis compañeras de la línea Les mando un saludo A Juanita A mi supervisora A mi jefe A todos mis compañeros De la línea Ahí Oiga, las crepas de las torres Qué ricas Ah, claro Las crepas de las torres Ricas Por eso Yo les invito A que vayan Que se echen una vuelta Para Juárez ¿Eh? Porque Allá en Juárez Es muy bien recibido Todo el que vaya Y si no tienen A dónde llegar Pues ahí llegan A mi casa Las segundas Calle Boca Uh, las segundas Por donde quiera Casi Casi en cada Casi cada tres cuadras Hay unas segundas Muchas Muchas segundas Que hay en Sí, de semana Una se la pasa En la segunda De un lado Y otro De una segunda A otra Allá no se va No se va A morir de frío Ni va a andar Encuerado Porque allá Hay mucha ropa Y allá nadie Se fija Si anda Como andre Exacto Hay en Juárez Nadie se fija Si anda sucio Si anda limpio O si se come Un burrito Un burrito En la calle O si se come Un burrito En el camión Nadie se fije Nada O si se sube Un señor De traje Al camión No se fija Nadie se fija Nadie No La gente No es fijona Allá Porque todos Nos vemos Como igual Allá en Juárez Todos nos vemos Pura Pura gente Trabajadora Y la gente Que toma Agua de Juárez Se queda en Juárez Para mi amiga Marta Oliveros Y que vayan Para que conozcan La placita De Juan Gabriel Y la casa De Juan Gabriel Ya conozco todo Para Marta Oliveros Un saludo Señora Como esta Si anima A mandar un saludito Ya nos mande Bueno Saludos Para toda mi familia Ausente Estamos aquí Disfrutando En la casa De la familia Gutiérrez Muy contentos Todos Y pues me hubiera gustado Que mis hijos Y mis nietos Estuvieran aquí Pero Hasta mañana llegan Ya no les toca Este momento Por eso Un saludo Mientras Por mientras A todos Aquí los esperamos De donde es usted De Zacatecas Arriba Zacatecas Arriba Zacatecas Arriba Zacatecas Arriba Zacatecas Ay de veras Es cierto Viva México No hombre Felices y contentos No hay como México Pues mañana Apapacha a sus hijos O sea no llegaron Pero mañana Ah claro No si Mañana Mañana vamos a estar Todos Claro Si Gracias Es que mañana Vamos a tener evento Ahí en el Salón Esmeralda Y ya estamos aquí Todos reunidos Mis hermanos Es por eso Que de 10 Estamos 9 Y ya no más faltan Menos Humberto Humberto Y este Y su Y su familia ¿Verdad? Entonces ya mañana Este Ya llegan mis hijos Mis dos niñas Mis hijas Porque mi hijo Aquí está allá Faltan mis niñas Y mis nietos Van a ser Un gran festejo Familiar también Porque están todos Reunidos Mañana Mañana hacemos Si esta mexicana Ahí en el Salón Esmeralda Y este grupo De mariachis Es el que va a tocar Mañana La invita a que vea Mi canal La güera del profe Ah si De repente Si la veo No si ha ido Porque Está uno siempre Bien ocupado Pero si Si lo veo La güera del profe Si Gracias Con permiso Hasta luego Buenita noche Bueno Pues vamos a ver En la arpa Que está todo Lo que da Hombre No se puede Abarcar todo O abarcan la música O abarcan los saludos Venganse muchachos Es el del arpa Te va Arrímate ahí Grábale ahí el arpa Un vaso negro que va a estar Tanto venido No hay tormentera Mi pecho Por fin un río Un vaso negro que va a estar Tanto venido No hay tormentera No hay tormentera Mi pecho Mi pecho Mi pełuraingaje Mi pecho Mi petcho No hay tormentera Mi�� No le gustaba pagar los malachis, la plata no le importaba. La botella de caña en la mano, gritaba, viva la pata. Porque era ranchero del indio flanco, un disco de buena pata. Era rancho y bien dado, muy ancho de espaldas, tu rostro mal encarnado. Una gran mirada, un aire velada, al puente de las montañas. Camino, bañera, nunca más quieren, los hijos por donde quieran. Por eso en los pueblos donde se pateaban, se la tenía sentenciada. Cuando la noche que lo asesinaron, tenía beber a su amada. Y el dios no les hagas de mal, ni darle tiempo de nada. Y los barreros murieron como mueren, los hombres que compran a morir. Por una moderna que vio, como siempre, las rayos de los zapatos. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! El chacalto, no más. Es que quizás no tengo mucho talento. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues así va a ser un musaco, como un sardau. ¡Ay, qué bonito! Pues ya los traigo rojos, ¿no? Bueno, pues vamos a tomar un caliente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eche el shot, primo! ¡Vale, barra! ¡Salud de la barra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está la barra! ¡Rusa, me da un saludo a usted! ¿Está bien? ¡Ahí está! ¿Qué están haciendo? ¿Qué se nos llaman estos, oiga? ¡Ya son cubitas! ¿Cubitas? ¡Cubitas preparadas con vino, tehuacán! ¡Teghuacán! ¡Y limón y sal y chilito! ¡Invite a la gente que se venga, a los que no vinieron! ¡Que se venga la gente de aquí, a echar una cubita! ¡A las fiestas de San Mateo, dígale! ¡Aquí a San Mateo, aquí con la familia Gutiérrez! ¡Famila Gutiérrez! ¡Hay que hacer unas cubitas! ¡Vengan a echar una cubita, vengase la gente que no vino! ¡Bien preparaditas con limón y sal! ¡Hielo, a más no poder! ¿Verdad, venga? ¡Aquí estamos tirados! ¡Ahí arriba los cantineros! ¡Ahí están los cantineros! ¡Aquí está lo que me agarra! ¿Usted gusta decir algunas palabras? ¡Ya les dijimos, ya ahorita ya las dijimos! ¡Ya está! ¡Saludos para todos los que nos están viendo! Y aquí estamos aquí, con el primo Juan Gutiérrez y este muchacho, Lalo Pérez, aquí estamos y invitándonos unas chelas aquí. ¡Dígales que se vengan! ¡A salud de los de Chicago! ¡Dígales que se vengan a San Mateo! ¡Que se vengan a San Mateo, aquí se gusta la vida! ¡Porque nomás se hace una y no tomo, ya valió madre! ¡Ya valió! ¡Va a que gustar la vida porque ahorita que se puede! ¡Gracias! Y aquí estamos en San Mateo, y mañana el día 20 ya se rodeó aquí en el que viene el dono. ¡Va a estar en grande, ¿verdad? ¡Va a estar en grande mañana! Y aquí estamos de vuelta para la charreada, toreada, a ver, inquileteada. ¡Un montón de cosas, ¿verdad? ¡Todos los días estamos aquí! ¡Bueno! ¡No paramos! ¿Cómo dijo que se llamaba usted? ¡Manuel Gutiérrez! ¡Manuel Gutiérrez, uno de los hermanos que vinieron, ¿verdad? ¡Sí, uno de ahí hermanos que vinimos, eh! ¡Ya está! Y a una canala que tengo en Conocaro, digo, en Chicago, a Tomás, a Tuñao, y a Toyo, a Romanés, y a toda la raza que está en Chicago, que nos conoce, que hay mucha raza ahí. ¡Todos los amigos y conocidos, ¿verdad? ¡También conocidos, sí! Y aquí estamos, que es bonito aquí, gustando. ¡Que disfruten el video, díganle! ¡Sí, que disfruten el video, que aquí no se hemorraña como ya uno! ¡No, aquí no se amanecemos! ¡Otra cosa, ¿verdad? ¡Eh, aquí tú! ¡Gracias por todo, ya que estamos, eh! ¡Así es! ¡¿Qué le ganas?! ¡Un saludo a toda la banda! ¡A ver! ¡Sí, a toda la banda! ¡Un saludito! ¡Chiquito, chiquito, díganle! ¡Un saludo para todos los que apoyaron aquí! ¡A todos los de Gutiérrez Pérez! ¡A todos los que lo conozcan, diga saludos a todos! ¡A todos los que me conozcan! ¡A todos los de Gutiérrez Pérez Pérez! ¿De parte de quién? ¡Eh, Juan Manuel Gutiérrez Pérez! ¡Oh, Juan Manuel Gutiérrez Pérez! ¡Ahí está! ¡Con eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos los de Gutiérrez Pérez! ¡No es fuerte, no es fuerte, pero le sirve! ¡Vale! ¡Si no te pute para acá! ¡Vale, parezco! ¡Y dale, la chica, perú! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! Le puso al doctor La mano en la cintura Y ella le contestó ¡Ay, doctor! ¡Esa brosura! Le puso el doctor La mano en la rodilla Y ella le contestó, la reversa es para arriba, que la busquen sol, que azúcar y que canela, yo quiero sol, los mares de Micaela, que la busquen sol, que azúcar y que canela, yo quiero sol, los mares de Micaela. Saludos, saludos para los redes sociales, saludos, que la busquen sol, que azúcar y que canela, yo quiero sol, los mares de Micaela, que la busquen sol, que azúcar y que canela, yo quiero sol, los mares de Micaela. A ver, ya estoy cansando, estoy bailando, si no lo tienes que ver, muchachos, ahí lo están mirando, la bala, a ver, son puestos. A ver, son los que son santadores. A ver, son los que son santadores. Miren esa rueda, miren esa rueda. Miren esa rueda, miren esa rueda. para el otro lado vamos en un pie vamos en un pie a cambiar de pie a cambiar de pie a cambiar de pie venga ahora con los dos brincando ahora con los dos Ahora con los dos, ahora con los dos Júdeno abajo, júdeno abajo, júdeno abajo Júdeno abajo, júdeno abajo Ahora más abajo, ahora más abajo Ahora pecho a tierra, ahora pecho a tierra ¡Vamos, vamos! Vamos a bailar la mala y la tienes que bailar Porque si no no la bailas, se te puede disparar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aplaudiéndome, por eso aplaudiéndome, hagan un relajo, hagan un relajo, hagan un relajo, echen un chiquito, echen un chiquito, echen un chiquito, los que están sentados, los que están sentados, los que están sentados, háganle una bulla, haganle una bulla, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, una vuelta sexy, una vuelta sexy, una vuelta sexy, mami, una vuelta sexy, pasen otros dos, pasen otros dos, pasen otros dos, pasen otros dos, una vuelta sexy, papi, una vuelta sexy, papi, Los que traen sombrero, los que traen sombrero, los que traen sombrero, una vuelta sexy, una vuelta sexy. Las que traigan fábricas ¡Una vuelta sexy! ¡Una vuelta sexy! En la vueta sexy Las de pantalón Las de pantalón Las de pantalón ¡Una vuelta sexy! Y los caballeros, y los caballeros, y los caballeros, y los caballeros, que se aviente un tubo. Las que están grabando, 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 las ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Jesús! Alabaré, 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 alabaré a ti señor Que siga girando, que siga girando, que siga girando Una vez más Tómense de las manos, tómense de las manos, tómense de las manos Tómense muchachos A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel A los maduros, a los maduros, que se volvieron los hombres de burro A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel Todos caigan su carca de miel A los maduros, a los maduros, que se volvieron los mariachis de burro A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel Todos caigan su carca de miel A los maduros, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, todos caigan su carca de miel A los maduros, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro A la rueda de San Miguel, a los maduros, que se volvieron los señores de burro ¡Vamos! 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 La zona de Zarzoca Música 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 Perdóname y le dice adiós, perdóname y le dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de azul celeste Música Música Decía morada de ser mío, decía morada de ser mío, aunque la vida me cuece Música Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando, una blanca palomita Música La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las quietas a mi lupita Música Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida descolorada Música Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque no estoy a su lado Música 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 Música